Hola, soy Julio García Sabater, miembro del grupo ROGLEM y voy a hacer una presentación sobre barreras y facilitadores en la implantación de la mejora continua. Coautores de este vídeo, digamos, de las diapositivas serían Julien Meauti y Juan Antonio Marín García. El objetivo, al finalizar el objeto, sería identificar las barreras que impiden la implantación de la mejora continua para poder ir avanzando en ella y identificar, digamos, los facilitadores que ayudarían a vencer dichas barreras. Entonces, para ello, lo primero que haremos será una introducción, luego veremos las barreras y facilitadores y finalmente veremos las conclusiones. Básicamente, como decir que la mejora continua puede estar articulada de diferentes maneras en una organización, círculos de calidad, buzones de sugerencia, equipos de trabajo, eventos caicen, digamos, todo en realidad conceptualmente muy sencillo, digamos, buzones de sugerencias es poner, articular un buzón con una plantilla, incluso lo podríamos dejar con una hoja en blanco para que los empleados, cualquier tipo de empleado de la organización, digamos, proponga su sugerencia y a partir de ahí se revise y se implante. Todo muy sencillo, ¿vale? Pero es habitual, digamos, encontrarse organizaciones donde sí tienen el sistema pero no funciona, nadie presenta sugerencias, ¿vale? Entonces, a pesar de la sencillez del concepto, es complicado de implantar, es difícil de implantar. Entonces, gracias a que existe investigación al respecto, hay mucha gente que ya lleva trabajando años, es posible y necesario poder anticiparse los problemas que pueden presentarse y saber cómo afrontar, ¿vale? Entonces, aquí es una lista, ¿vale? Digamos, he creado una lista larga, ¿vale? Porque no es corta, tampoco es demasiado extensa, si tenemos en cuenta, digamos, la labor de años que tenemos por delante en la implantación de la mejora continua en sus diferentes etapas. De barreras y facilitadores, ¿vale? Entonces, no he diferenciado entre barreras y facilitadores porque al final, bajo el mismo pírafe pueden encontrarse los dos conceptos, ¿vale? Por ejemplo, empecemos, implicación de la dirección y estrategia, ¿vale? Entonces, la implicación de la dirección es un facilitador fundamental, ¿vale? Es el que debe dotar de recursos, es el que debe empujar al resto de la organización a conseguir la implantación de la mejora continua. De la misma manera que se persigue la mejora de la calidad, la mejora de la productividad, la mejora de servicio al cliente, debemos perseguir la implantación de la mejora continua. Simultáneamente, si la dirección no está implicada, nos encontramos con una barrera a la hora de implantar, ¿vale? Entonces, en este caso, tendremos la dualidad de barrera y facilitador en el mismo concepto de implicación de la dirección. He puesto implicación de la dirección y estrategia porque la estrategia viene definida por la dirección. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener claro que la mejora continua forma parte de la estrategia. Es muy habitual encontrar organizaciones que a la hora de, dice, voy a implantar la mejora continua, pero tienen una estrategia de crecer y crecer, ¿vale? Entonces, todos sus recursos y esfuerzos están dedicados a crecer, que es probable que sean un fin adecuado para el momento en el que vive la organización, pero entonces lo que habría que hacer sería abandonar el tema de la mejora continua y dejarla para un momento en que sea más propicio. Entonces, debe ser objetivo la organización. El segundo de los identificados sería fijación de objetivos y necesidad de medir, ¿vale? Digamos, en realidad está articulada de diferente manera, ¿vale? Porque sería necesidad de medir. Lo primero que tenemos que hacer es medir, ¿vale? Para saber si nuestro círculo de calidad funciona, si la sugerencia funciona. Es decir, tenemos una sugerencia para mejorar la calidad. Si no somos capaces de mejorar la calidad, no sabríamos si hemos conseguido mejorar. Una vez ya hemos hecho, sería suficiente, ¿vale? Digamos, ya de momento medimos y somos capaces de ver si funciona el sistema. Posteriormente, digamos, tendremos que ser capaz de fijar objetivos para la mejora continua, ¿vale? Pues le propongo a este círculo de calidad tener el objetivo de mejorar la productividad un x por cien. Entonces, van íntimamente ligados aunque no son necesariamente lo mismo. El siguiente, digamos, sería clarificar funciones y jerarquías, ¿vale? Lo que puede parecer obvio en una organización, digamos, es que el organigrama está claro. A la hora de implantar es posible que acabemos creando grupos multifuncionales y entonces en ese sentido hay que saber a quién recurrir. Y entonces a veces las funciones del departamento de ingeniería con el de producción no están claros, se solapan. Y el trabajador que está en ese equipo de trabajo debe saber a quién recurrir. Entonces es fundamental establecer esto bien, ¿vale? En realidad es fundamental para cualquier tipo de implantación y para la organización. Bien, la mejora continua lleva a la implicación de los operarios. ¿Cómo conseguirlo? Bien, pues de alguna manera con implicación de la dirección, dotando de recursos que son, digamos, siguientes, digamos, facilitadores que vamos a ver más adelante, ¿vale? Conseguir, convencerles de que forma parte de la organización esta manera de trabajar. O sea, no es una moda de un día sino que hay que conseguirlo, ¿vale? Entonces encontraremos más reticencias en determinados operarios y más facilidad de afrontar el problema en otros operarios, ¿vale? Digamos, ¿por qué? Por la propia naturaleza, por los propios aspectos culturales de la organización, ¿vale? Que vemos a continuación. Empresas, digamos, ya de muchos años tienen problemas culturales importantes porque llevan trabajadores que llevan 40 años trabajando de una manera. No es fácil cambiarles la manera de trabajar. Entonces hay que apoyarse en la manera de trabajar, ¿vale? Dentro de los aspectos culturales podríamos ver realmente, digamos, por ejemplo, sistemas de incentivos en las empresas orientados a la producción, orientados a los objetivos, ¿vale? Entonces hay que cambiarlo porque tenemos que orientarnos a la mejora, a las sugerencias y nunca olvidando los aspectos de producción y de sacar piezas. Pero ya no son los únicos objetivos de la organización, sino que forman parte de un sistema más amplio. Asignar recursos, ¿cómo hacer todo esto? Al final asignar recursos es ser un facilitador genérico. O sea, necesitamos personas, necesitamos dinero, necesitamos medios, ¿vale? Y clave en esto la implicación de la dirección. Siguiente sería selección de los procesos. Debemos, ¿cómo empezar? Dicen, allá donde no podemos fallar. Tenemos que conseguir respuestas rápidas y brillantes, ¿vale? O sea, es decir, empezar, ¿dónde empezamos? En el sitio que peor está y que es más fácil conseguir. Si empezamos por el sitio más difícil, fracasaremos y por tanto los operarios, los trabajadores, cualquier tipo de personal de la empresa dirá, esto no funciona y tenemos que demostrar que funciona y poco a poco ir extendiéndolo por toda la organización. Más adelante, conforme vayamos avanzando, no es objeto de este vídeo adelantarse, digamos, necesitaríamos un promotor de la mejora continua, alguien que empuje del sistema, alguien que domine la metodología. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, que lidere los eventos que haicen y que pueda orientar a los demás. La formación es elemental, ¿vale? O sea, tenemos que formar a los empleados en las herramientas básicas, por ejemplo, de producción ajustada, 5SSMED, ¿vale? Y fundamental dejar claro que es habitual en muchas empresas que no sabemos diferenciar lo que sería una cosa de otra, ¿vale? La mejora continua es la participación de los empleados y la producción ajustada son técnicas para mejorar el flujo. Forman parte todo de un mismo sistema que en realidad no se debería separar, pero es frecuente encontrarlo separado y hay que saber la diferencia. Como ya facilitadores mucho más complejos, tenemos creación de una estructura soportada, digamos, equipos naturales de trabajo, soportadas por estructuras más fuertes para estructuras en la organización, estructuras matriciales, que ayudarían a soportar la mejora continua. Y por último, destacar que sería conveniente, digamos, crear una metodología para que toda la empresa utilice las mismas herramientas, las mismas maneras de afrontar problemas y la misma manera de expandir el conocimiento. Como conclusión, la implantación de la mejora continua no es sencilla y hay que tener en cuenta que todas estas cosas nos pueden aparecer barreras y que hay maneras de ir resolviendo problemas y de ir mejorando. ¿De acuerdo? Entonces, y remarcar, el aspecto más importante a tener en cuenta es la implicación de la dirección. Es el que debe poner en marcha los recursos, poner en marcha el sistema, implicar a todo el mundo que sea necesario. Y hasta aquí la presentación sobre barreras y facilitadores en la mejora continua.